¡Fuendo Big! ¡Aaah! Hey, llegue al zoológico Hey, yo, yo, yo al zoológico Vamos al zoológico Adivinen, adivinen quién es Tiene un cuello largo ¿Quién es? Una jirafa es una jirafa Miren su cuello largo, largo Y tiene patrones especiales Tala, 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 tala Es una jirafa alta ¡Guau! ¡Es muy alta! ¡Guau! Adivinen, adivinen ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene una boca grande ¿Quién es? Un hipo es un hipopótamo Miren su boca es tan grande Y le gusta el agua pangosa Tala, 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 tala Es un hipopótamo de boca grande ¡Guau! Hey, llegue de al zoológico Hey, yo, yo, yo al zoológico ¡Vamos al zoológico! Adivinen, adivinen quién es Tiene los dientes afilados y largos ¿Quién es? Un tigre es un tigre Miren sus dientes afilados y largos Y le gusta comer carne Talatala, talatala, es un gran tigre aterrador ¡Guau! Adivinen, adivinen quién es ¿Quién es? Le gusta comer bambú ¿Quién es? Un panda es un panda El bambú es su favorito Miren sus grandes parches negros Talatala, talatala, talatala Es un gran panda lindo ¡Guau! ¡Guau! ¡Rico rico helado! ¡Rico rico! Rica, rica dona Rica, rica Bebe, 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 está sucio Báñate, báñate Mami, mami juega conmigo Oye, bebito, ¿dónde te escondes? Oye, bebito, ¿dónde te escondes? Oye, bebito, ¿dónde te escondes? Te atrasé Estarás limpio después de bañarte Muchos, muchos colores diferentes Divertido, divertido Rojo, verde y azul Divertido, divertido Bebé, bebé, está sucio Bañate, bañate Mami, mami, juega conmigo Oye, bebito, ¿dónde te escondes? Oye, bebito, ¿dónde te escondes? Oye, bebito, ¿dónde te escondes? Te atrapé Amo, amo bañarme Amo, amo bañarme Amo, amo bañarme Amo mucho bañarme Lavo el pelo Lavo los brazos Lavo el cuerpo Me siento muy limpio ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, quiero jugar también! ¡Oh, ok! Amo, amorcito, amorcito No tengas miedo Sé que eres un niño valiente Vamos, vamos, puedes hacerlo La, 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 la Eres un niño valiente ¡Oye! Oh, mami, mami Seré valiente Mírame, ya no tengo miedo Estoy listo, listo Puedo hacerlo La, 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 la Soy un niño valiente ¡Oh, amorcito, amorcito No tengas miedo! No tengas miedo Sé que eres un niño valiente Vamos, vamos Puedes hacerlo La, 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 la Eres un niño valiente ¡Oh, papi, papi! ¡Oh, papi, papi! Seré valiente Mírame, ya no tengo miedo Estoy listo, listo Puedo hacerlo La, 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 la Soy un niño valiente ¡Oh, amorcita, amorcita No tengas miedo Sé que eres una niña valiente Vamos, vamos Puedes hacerlo La, 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 la Eres una niña valiente ¡Mira! Sí Oh, mami, papi Seremos valientes Mírenos, ya no tenemos miedo Estamos listos, listos Podemos hacerlo La, 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 la Somos niños valientes Juguemos a las escondidas Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ja! El lobo grande y espantoso va para agarrarlos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El lobo viene, escápate ¡Ja, ja, ja, ja! Escápate, escápate Escápate El lobo viene, escápate La abejita toma el auto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del auto giran y giran ¿A dónde se va? ¡Ja, ja, ja, ja! El lobo viene, escápate Escápate, escápate El lobo viene, escápate La abejita toma el auto Y las ruedas del auto giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del auto giran y giran ¿A dónde se va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El lobo viene, escápate Escápate, escápate El lobo viene, escápate La abejita toma el auto Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran Giran y giran ¡Qué divertido jugar juntos! Es muy divertido Mamá, ¿ya llegamos? Todavía no Mamá, por favor, ayúdame Sienta el cinturón de seguridad No me gusta el asiento de seguridad ¡Quiero salir de aquí! Bebito, bebito, siéntate derecho Siéntate en el asiento de seguridad Mira qué trajo mamá para ti ¡Guau! ¡Mi elefante! No te preocupes, contigo estará Aquí viene una curva No te preocupes, tu asiento te mantendrá seguro Mamá, por favor, ayúdame Suelta el cinturón de seguridad No me gusta el asiento de seguridad ¡Guau! ¡Quiero salir de aquí! Bebito, bebito, siéntate derecho Siéntate en el asiento de seguridad Mira qué hay afuera, dímelo ¡Guau! ¡Es un cañón de helado! Hay muchos helados allá ¡Es un camino con baches! ¡Oh! ¡No te preocupes! Tu asiento te mantendrá seguro Mamá, por favor, ayúdame Suelta el cinturón de seguridad No me gusta el asiento de seguridad ¡Guau! ¡Quiero salir de aquí! Bebito, bebito, siéntate derecho Siéntate en el asiento de seguridad ¿Qué te parece si jugamos algo juntos? ¿Un juego? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mi conejito! Conejito llevará el cinturón de seguridad ahora Estará seguro ¡Seguro, seguro! Rojo, amarillo, azul, verde ¡Ya! Por favor, dame un cubo tuyo Un cubo tuyo Un cubo tuyo Ok, aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta No me gusta ese ¿Ah? ¡Ay! ¿Ah? ¡Ah! Rojo, amarillo, azul, o verde ¿Qué color quieres? Rojo, rojo, quiero ese Un cubo rojo Rojo, rojo, quiero ese Un cubo rojo Por favor, dame una paleta Una paleta, una paleta Ok, aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta Esa Rojo, amarillo, azul, o verde ¿Qué color quieres? Amarilla, amarilla Quiero esa Una paleta amarilla Amarilla, amarilla Quiero esa Una paleta amarilla Por favor, dame un bol para mí Un bol para mí Un bol para mí Ok, aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta Ese Rojo, amarillo, azul, o verde ¿Qué color quieres? Azul, azul, quiero ese Un bol azul Azul, azul, quiero ese Un bol azul Por favor, dame un paraguas Un paraguas Un paraguas Ok Aquí está No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta Ese Rojo, amarillo, azul, o verde ¿Qué color quieres? Verde, verde Quiero ese Un paraguas Verde Verde, verde Quiero ese Un paraguas Verde Un paraguas ¿Eh? ¡Ah! 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 Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo El mundo, el mundo, te amaremos por siempre Te amo mami, eres la mejor mami Cuando estoy aburrido, cuando quiero jugar Tú juegas conmigo Cuando estoy contigo, nunca estoy aburrido Te amo, te amo mami Te amo mami, eres la mejor mami Cuando tengo hambre, gruñe mi estómago Tú me das mucha comida rica Cuando estoy contigo, nunca tengo hambre Te amo, te amo mami Te amo mami, eres la mejor mami Cuando estoy enfermo, cuando me lastimo Tú me das un besito dulce Cuando estoy contigo, me siento mejor Te amo, te amo mami Te amo cariño Te amo cariño Cuando necesito ayuda, cuando necesito a alguien Siempre estás a mi lado Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Todo está bien Te amo muchísimo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, son la mejor familia del mundo Te amaremos por siempre Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Gracias!